han liberado un nuevo launcher extensible para búsquedas en windows 10 y también una nueva función para mejorar la visibilidad en pantalla y claro que sí ya puedes instalarlas y probarlas vámonos con esa intro y comenzamos y muy pero muy buenas a todos como siempre bienvenidos a un nuevo vídeo como siempre ya lo saben de antemano que soy su fuente refutable de información de noticias de soportes informáticos si ya lo saben referente en específico a windows 10 pero mira justamente me ha dado muchísimas ganas de publicar este vídeo hablando acerca de nuevas funciones totalmente disponibles liberadas para la que las han creado obviamente desarrolladores para windows 10 y sin duda una de mis sensacionales utilidades para el sistema es power toys que sin duda se ha actualizado y estaremos hablando más al final del vídeo acerca de power toys la última actualización algo que me gusta demasiado es hablar acerca del trabajo de los desarrolladores cuando lanzan una herramienta sensacional y han lanzado un nuevo launcher que se llama ueli es totalmente gratuito es open source y es extensible ueli cuenta con más de una docena de funciones 19 en windows y 17 que se pueden utilizar en mat o es es un launcher extensible al que le puedes añadir características adicionales fácilmente como algunos plugins y también la instalación de esto está al alcance de unos clic en cuanto a la configuración ya estarás viendo directamente que está disponible en el repositorio oficial de y hood porque es open source y también en su sitio web donde permite ahí tal cual poder descargar lo que es el instalable y también lo que es el portable por defecto ueli hace todas las cosas más básicas como permitir buscar ejecutar aplicaciones hacer cálculos matemáticos directamente ahí desde el launcher convertidor de colores usar líneas de comando buscar en los directorios del sistema o búsquedas en la web es que tiene demasiadas funciones totalmente enriquecedoras vamos ya porque ya estoy acá tal cual en el escritorio ya tengo instalado lo que es ueli directamente si le doy clic ahí a lo que es el acceso directo no se abre porque porque te lo está dejando lo que es el acceso acá en la barra de tareas directamente al darle clic aquí clic derecho ahí podemos obtener lo que es salir refrescar los índices la configuración o directamente aquí en mostrar si lo doy primeramente aquí en configuración podemos obtener demasiados ajustes con los cuales puedes personalizarlo a tu gusto ahí por ejemplo ya viene cambiado lo que es el idioma ahí puedes obtener directamente un listado tremendo así es que no te preocupes tienes todo un gran arsenal en efecto de ajustes de personalización nos pasamos de primera mano aquí en la apariencia bueno tenemos aquí lo que es la altura del campo de entrada en píxeles de 60 por ejemplo para las búsquedas ahí mostrar el icono del campo de búsquedas la caja de resultados con las búsquedas a 50 por ejemplo aquí aquí básicamente te lo da todo por defecto y todo esto ya está bien acoplado a lo que es las búsquedas índices así es que por ejemplo aquí tenemos temas de colores aquí el color de fondo en los resultados de búsquedas ya es meramente la personalización de lo que es el launcher aquí por ejemplo barra del scroll también por ejemplo aquí te lo dice puedes seleccionar alguno a de tu preferencia aquí en general como he dicho bueno aquí lo más básicamente aquí el idioma auto iniciar la aplicación la arrancar el sistema mostrar el icono de la barra mostrar la caché al salir la combinación de teclas para poder ejecutar lo que es welly también puede ser sensacional aquí por ejemplo al más el guión más espacio y bueno aquí por ejemplo intervalos de rescaneo en segundos ahí para las búsquedas que se estarán utilizando en el h lo aquí también lo que es el motor de búsquedas y bueno por ejemplo los plugins instalados puede ser búsquedas en ciertas aplicaciones aquí puedes directamente incluir las rutas a los cuales quieres que tú quieres implementar alguna búsqueda en el launcher puedes implementar aquí añadir un directorio en el cual también quieres que se localice lo que es en los archivos que vas a estar ahí localizando extensiones puntos lnk extensiones punto url punto exe pero de igual manera si tú quieres otros por ejemplo que quieres que localice punto 2 punto pdf tú puedes añadir lo que es una extensión sin ninguna clase de problemas así es que bueno ahí lo tienes tal cual puedes encontrar también marcadores del navegador por ejemplo acá como siempre se tiene aquí lo que es chrome porque hace uso del navegador predeterminado la calculadora si quieres aquí una mayor precisión aquí te lo desplega conversores de colores líneas de comando también y es que este plugin te permite encontrar rápidamente elementos del panel de control en el caso de que lo quieras si lo puedes activar no pasa absolutamente nada ahí vamos a esperar un poco se activa el convertor de divisa claro que si te permite convertir entre una divisa de manera rápido también lo puedes hacer así escrita la precisión el diccionario también el email también aquí por ejemplo el explorador de archivos aquí por ejemplo también te permite buscar en tu sistema local bicheros para comenzar debes introducir una ruta de un archivo absoluto eso también lo puedes hacer para ciertos archivos locales búsquedas simples de directorios o ninguna traducción que quieras hacer este plugin también permite traducir de forma rápida en las palabras o frases cortas así es que mira está totalmente disponible usando un api no oficial de chico pero pues ahí la tienes uwp url búsquedas web y word flow que se fluye que permite ejecutar de forma rápida múltiples secciones de una sola vez así es que ahí lo tienes para que tú ahora sí lo personaliza es a tu gusto pues ahí lo tendría no simplemente nos salimos acá y podemos observar que si le damos por ejemplo aquí en mostrar bueno sabemos lo que es el launcher podemos ejecutar cualquier cosa y básicamente podemos ahí localizar algunas búsquedas como por ejemplo windows central ahí me localiza todo lo que él haya antes buscado ahí por ejemplo con los índices acá de windows 10 x foros de windows 10 y windows power shield ahí básicamente pues me localiza eso yo que sé por ejemplo algún programa acceso directo directamente ahí menos localiza también por ejemplo no sé vamos a ver por ejemplo si escribo por ejemplo alguna hizo me despliega también algo referente a eso aquí por ejemplo algunas opciones de panel de control aquí por ejemplo si le doy redes que quiero ir a centro de redes y recursos compartidos que ya había habilitado lo que es el panel de control ahí en las búsquedas también me lo despliega sin ninguna clase de problemas te hace una búsqueda exhaustiva de básicamente todos los referentes a lo que has escrito sin ninguna clase de problemas y bueno por ejemplo podemos observar que pues tienes básicamente todo lo que escribes ahí en el índice de lo que es este launcher así es que me parece sensacional como he dicho simplemente al y la barra espaciadora ya puedes empezar a escribir y a realizar las búsquedas ahora bien para los archivos locales pues ya esto va a depender de cómo configuras correctamente ueli así es que ahí puedes habilitar lo que es el explorador y puedes escribir para que te localice todos los documentos todos los archivos de una manera totalmente ágil de una manera totalmente acelerada y luego después ya directamente para que no se me hagan largo este vídeo como he dicho si tienes pues algunas dudas déjame saberlo abajo en los comentarios de todas maneras te dejo el enlace oficial el sitio web el repositorio oficial de hijo de abajo en descripción vamos a irnos directamente al grano con la siguiente porque también hay otras función disponible que es la de mejorar la visibilidad en pantalla exclusiva en windows 10 activando lo que es el clear type que es una función que está disponible si ya tienes lo que es el canal y no pasa absolutamente nada te voy a estar dejando los enlaces de lo que es hecha en la versión canary esta última función pues justamente es totalmente exclusiva para mejorar la visibilidad ahí en pantalla para mejorar en efecto el texto a la hora de que sea más legible simplemente el logo de windows más el aire y escribir 7 t un punto ex y presionar enter nos despliega aquí activar clic tight que básicamente hace que el texto que aparece en la pantalla sea más nítido claro y fácil de leer siguiente nos dice aquí windows está comprobando que el monitor está usando una resolución nativa este mente le damos aquí en activar nos dice haz clic en la muestra de texto que aparece que es directamente la que tú ves mejor cuál es la que consideras que se ve mejor ahí puedes seleccionarlo por efecto de las aquí en siguiente aquí directamente te aparecen otras opciones así es que tú puedes ir personalizando de acuerdo a como tú puedas ir viendo mejor los textos como es que los notas mejor yo por ejemplo con este ahí voy observando cuál es que el que me gusta más creo que ese ahí estoy observando cuál es el que me llama más la atención y directamente le das aquí terminó de optimizar el texto del monitor le doy allí en finalizar y ya de esta manera cuando estoy ejecutando lo que es hecho en alguna de las búsquedas pues ya me lo localiza así de esta manera para que se entiende completamente capaz si no notes la diferencia pero pues de esta manera pues aumenta la elegibilidad para ver los textos de manera preferente en pantalla en el navegador así es que ya está disponible también esta función más enlaces abajo en la descripción básicamente para que te descargas lo que es hecho en la versión canary y ya para rematar déjame decirte que también es importante que puedas actualizar power toys porque sin duda es una función indispensable para el sistema ve y conoce cada una de las nuevas funciones de las únicas mejores que tiene estas configuraciones de power toy así es que no voy a estar adentrándome para que no se haga demasiado largo este vídeo pero le han añadido más mejoras con la actualiza directamente te hace un análisis perfecto de cómo está ahí trabajando tu sistema y de esa manera cómo aplicar las mejores configuraciones así es que te invito a que lo actualices enlaces abajo en descripción y también en comentario fijado me despido ahora sí recuerda como siempre suscribirte a este canal activar la campanita de las notificaciones y nos vamos a ver en un futuro vídeo mastertutos fuera peace out no 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 es no no nada no ¡Gracias!